Mañana se cumple un año de la tragedia de la línea 12 del metro. ¿Y qué hace López Obrador? Lo saque el nuevo capítulo de su serie. Fíjate qué claro está. A un año de la tragedia, ¿dónde están los responsables? Como son de morena, los están tapando, los están protegiendo. Ahora resulta que no hay culpables. Nadie ha sido sancionado. Y como López Obrador no quiere que se hable de la línea 12, ¿qué hizo? Pues lo de siempre. Sacar el nuevo capítulo de su serie. Fíjate, la serie se llama Los Distractores. Y lleva ya varios capítulos. La rifa del avión sin avión. La consulta para enjuiciar expresidentes, para luego no enjuiciar a ninguno. El circo de la revocación de mandato. Cuánto gana Loret. La campaña para linchar diputados. Y ahora, para que no se hable de la línea 12, exactamente a un año de la tragedia. Sale el nuevo capítulo. El nuevo capítulo es una reforma que pretende desaparecer al INE. Y claro que este actor de Los Distractores, que se llama Andrés Manuel, sabe perfectamente que esa reforma no va a pasar. Porque acabar con el INE sería acabar con la democracia. Y si sabe que no va a pasar, ¿para qué propone algo tan absurdo como desaparecer al INE? Pues para distraernos de los verdaderos problemas del país, de la violencia, del aumento en los precios, de los feminicidios, de la falta de medicinas. Para que no hablemos de la negligencia criminal de la línea 12, que las víctimas siguen sufriendo y que los usuarios todos los días siguen padeciendo. Ya basta de excusas. Ya no más capítulos de Los Distractores. Hoy tengo una sola propuesta. Pero una fundamental. Que nos hablen con la verdad. Que el presidente deje de proteger a los responsables. Que nos diga qué pasó en la línea 12 y que se sancione a los culpables. Y algo esencial. Que deje ya de dividirnos. En este país cabemos todas y todos. Con nuestras opiniones y con nuestras distintas maneras de pensar. Que no merecen etiquetas ni persecución. Nuestro México generoso debe volver a ser uno. Un México. Para todas y para todos.